doña teresa de jesús campos afanosamente está confeccionando un enorme vestido que no es para una mujer de carne y hueso sino para ella la giganta de jocoro este legendario personaje que luce sus mejores galas en la fiesta patronal de su ciudad natal que a mediados del mes de enero se celebran en honor a la virgen de candelaria seis años hasta acá estamos haciendo porque salía solo con el mismo vestido y me dio por hacerle uno yo a ver si podía y pues más o menos lo confeccioné y esta es la esta es la este es el vestuario de la gigante aunque su oficio no es de costurera esta mujer se dedica con esmero a vestir a este personaje que con su corte de enmascarados llevan alegría a los distintos pueblos del oriente del país me motivó a que ya se estaba perdiendo lo que de antepasados estaba habían construido y pues los niños ni sabían que era la giganta entonces ese fue mi motivo para que no se pierda lo lo que nos los fundadores de de ella verdad que se dice que aquí nació que aquí había una giganta y ese es el 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 propósito el propósito que no se pierdan nuestras creencias pero también la giganta recibe su respectiva ayuda económica desde los eeuu el ajuar y hasta el dinero para confeccionar el vestido es enviado todos los años por los parientes de doña teresa un yerno le manda el ajuar los collares y los aritos es la peluca se la regal de la traen también de los eeuu la mía cecilia ortés porque como les repito se estaba perdiendo no las costumbres se está aprendiendo la costumbre y nosotros empezamos de nuevo a hacerlo porque el fundador de esto fue un señor del barrio nuevo que se llamaba don vila y de ahí bueno nosotros seguimos aunque ellos también tienen la propia y nosotros como barrio san sebastián estamos empezando también si no la gigante de la municipalidad nos prestan el el esqueleto y nosotros no lo hacemos este personaje folclórico en la efervescencia de las campañas políticas fue centro de polémica pues en más de una ocasión ha vestido el color de un partido político aquí les falta todavía le falta ponerle los aretes los collares y allá la otra mano va a llevar un reloj y bueno pues estamos haciéndolo lo más que nosotros podemos según la historia el personaje de la giganta de jocoro nació tras el descubrimiento de unos huesos de gran tamaño en uno de los cantones de este pueblo al inicio del siglo pasado a partir de este hallazgo algunos de sus pobladores le dieron vida al personaje que hoy alegra la fiesta de casi todo el salvador cuando reyes el sol de morazán canal 99